La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, declaró al diputado federal de Morena, Irán Santiago Manuel, y también es dirigente de esa sección, como persona no grata, y lo acusó de haberse infiltrado este lunes para intentar boicotear la realización de la guelagueza magisterial y popular. Tras la riña en el estadio de fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Elito, el Sindicato de Maestros dio a conocer que repudia el acto de provocación e intento de boicote de la guelagueza magisterial y popular, que encabezó el pseudo diputado, así lo llama, Irán Santiago Manuel, quien se infiltró en nuestros espacios de nuestra lucha cultural y resistencia. La sección 22 señaló que el movimiento magisterial no tiene representantes populares, ni de gobierno, ni legislativos, ni políticos, en ningún espacio, dado que se rige por una representación que emana de un proceso democrático de bases, que direccionan a partir del análisis del debate y la construcción de acuerdos. En un comunicado, la gremial anunció que seguirá enfocada en la organización y lucha en defensa de la cultura e identidad de los pueblos, con demandas legítimas y justas que surgen del sentir de las comunidades, donde maestros y maestras inscriben desde el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, el PTO. Por su parte, el diputado federal Irán Santiago Manuel, manifestó que la trifulca fue iniciada por los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación, la UTE. Indicó que se encontraba junto con su familia en la zona del conflicto, por lo que se paró a buscar a uno de sus hijos para protegerlo, y en ese momento fue empujado por uno de los integrantes de la UTE. Se da una trifulca cerca de donde yo estaba. El pleito no era con nosotros, era con otras personas que estaban ahí. Entre ellos habían unos compañeros de la Unión de Trabajadores de la Educación, los UTEs, y cuando se da la trifulca me paro para ver lo que estaba pasando, pero viene uno, me empuja y me caigo, dijo el legislador. Pero la molestia de los organizadores se dio en el momento que la delegación de Miahuatlán lanzó consignas contra el gobernador Salomón Jaracruz, lo que detonó el conflicto entre los asistentes. Eso es lo que dice el diputado de origen juchiteco.